desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, doctor Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos aquí, como siempre, en Viva Mejor, con ideas prácticas para la vida, ideas prácticas para vivir mejor. Hoy, cada miércoles, nuestro énfasis es en la familia, el matrimonio, la familia. Hoy, por ser el primer miércoles del año 2021, vamos a hablar generalidades acerca de la familia. Vamos a mirar cuatro grandes áreas a lo largo de estas próximas dos horas de programa. Vamos a hablar de las bases de la Biblia para la familia cristiana, que es la familia desde la perspectiva de Dios, la relación matrimonial, también desde la perspectiva bíblica. Vamos a mirar la relación entre padres e hijos y hacia el final del programa hablaremos acerca de la familia y la familia de la iglesia. Gracias a todos los que están viéndonos en Facebook o en YouTube, a los que están escuchando aquí en 1650 Radio La Red, a los que están viéndonos quizá en el Internet, Radio La Red punto net. Muchísimas gracias. Siempre recuerde que puede usted hablar conmigo vía los medios sociales, Facebook, Instagram, Twitter, inclusive comentarios en YouTube. Suscríbase por favor. El canal de YouTube en Radio La Red Denver y también en 1650 Radio La Red en Twitter. En Instagram estamos en 16... No, estamos en Radio La Red Denver, bien veo, y 1650 Radio La Red es el de Facebook. Aquí en Facebook, si usted está viéndonos o si usted no está viéndonos, pero puede más tarde ir a Facebook, esa es otra manera de contactarse. Use el Messenger, use ahí el muro directamente y ponga sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Recuerde que los días viernes aquí nos pasamos gran parte del programa leyendo comentarios, leyendo sus preguntas, respondiéndolas, pero bueno, los miércoles, repito, estamos dedicados al matrimonio, a la familia y vamos a mirar directamente ahora las bases de una familia cristiana. La Biblia nos habla acerca de la familia. En Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios declara cómo él creó la familia. ¿Recuerda la historia de Dan y Eva? Yo también. Dice el Señor, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Y luego el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, volviendo a repetir ese texto en sus días, muchísimo tiempo después de que ocurrió lo de que él creó a Dan y Eva, él repite ese texto y luego también repite, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Hay muchas maneras de separar. Uno puede pensar, bueno, el divorcio, claro, o la separación, claro, o un crimen, ¿verdad? Con la muerte, claro, pero ¿y qué tal si la separación o qué tal si esto que el Señor dice no lo separa el hombre? También tendrá que ver con diferentes conceptos del matrimonio que no son los conceptos de Dios. Es probable que podamos hoy también aplicar esa premisa, eso que Dios ha dicho de lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Quizás esa separación, repito, la podemos estar haciendo hoy poniendo conceptos del matrimonio que no son los conceptos que Dios creó. En nombre de la tolerancia, en nombre de las emociones, en nombre de la conveniencia, en nombre de lo que sea, el ser humano cada vez más está torciendo los planes de Dios. Ahora, ¿qué vemos como resultado? No vemos en realidad felicidad. Y aún si se viese algo que el ser humano llama felicidad, más bien es satisfacción. Y usted podrá decir, bueno, pero ¿algún error, algo malo con la satisfacción? No, pero hay ciertas satisfacciones que nos pueden llevar a extremos o inclusive a la muerte. Las drogas satisfacen al drogadicto, el alcohol satisface al alcohólico, la velocidad satisface a la persona súper arriesgada. Sin embargo, podríamos seguir, no hace falta. Todas esas cosas terminan en destrucción, si no en la misma muerte, en la destrucción del cuerpo o de las emociones o psicológicamente se crean problemas. El Señor dijo, este es el modelo, esto es lo que yo he creado. Entonces, cuando no hacemos caso a eso o decimos, bueno, está bien, hago caso a eso, pero además tengo un modelo alternativo porque yo amo, porque yo lo que sea. Entonces, ahí vamos a enfrentarnos con problemas. Y con quien vamos a enfrentarnos con problemas es con el creador, es con Dios. En la Biblia vemos que Dios creó a el matrimonio como un hombre o una mujer y él quiere que sea así. Hay muchas cosas que se complementan en dos personas del mismo, perdón, de diferentes sexos y quiere decir que no se complementan en personas del mismo sexo. Hay muchas dinámicas, no solamente a nivel sexual, hay muchas dinámicas a nivel emocional que nos muestran que el plan de Dios es el plan realmente ideal, es el plan que funciona, es el plan que debemos respetar. La procreación no se produce a menos que esté un hombre y una mujer juntos. Bueno, hay muchos argumentos en contra de lo que estoy diciendo. Yo respeto a las personas y respeto a sus argumentos. No estoy de acuerdo, pero estoy en un país libre y puedo expresar mi opinión. Y si alguno de ustedes que no son creyentes en Cristo Jesús dicen, bueno, usted es un homofóbico, usted es un racista, usted es un lo que sea, ok, se lo dejo a su criterio. Yo no soy nada de eso, pero si usted quiere pensar eso de mí o de millones alrededor del mundo a través de diferentes razas, grupos étnicos, naciones que pensamos, la Biblia dice lo que dice acerca del matrimonio, se lo dejo a usted y nosotros no vamos a cambiar su manera de pensar, quisiéramos, pero no vamos a poder hacerlo porque es su propia decisión. Lo único que le pido es que respete a aquellos que nos aferramos a lo que la palabra de Dios dice. Y si no lo respeta, bueno, nos duele, lo sentimos, pero no cambia los hechos, ok. Entonces, el concepto bíblico de la familia comienza con el concepto bíblico del matrimonio. Hoy en día se le llama matrimonio a otras alternativas, pero los cristianos decimos, bueno, la Biblia dice que el mundo iba a hacer este tipo de cosas, pero nosotros damos respuesta a Dios, damos nuestro respeto y adoración a Dios y damos cuentas ante Dios, en primer lugar, antes que a nadie más. Luego, en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo, de parte de Dios, que le inspiró, escribe una carta que es la epístola o la carta a los Efesios. Era una iglesia, una región, una red de iglesias en la ciudad de Éfeso, en esa región. Y en el capítulo 5 habla de los roles en el matrimonio. Y estos son los roles que en realidad hacen que el matrimonio pueda funcionar, pueda trabajar. Perfectamente, no, pero no es culpa de la Biblia, no es culpa de Dios, es que nosotros como ser humanos nunca hacemos nada perfecto. Observe los diez mandamientos. ¿Quién puede cumplir los diez mandamientos al pie de la letra? Absolutamente nadie, pero sin embargo ya están para ser cumplidos. Entonces, ¿en qué quedamos? Dice usted, ¿para qué Dios establece algo que sabe que al pie de la letra no podemos cumplirlo? Bueno, en el caso de los diez mandamientos para mostrar nuestro pecado, nuestra debilidad y para mostrar que si no tuviésemos esos diez mandamientos sería peor esta tierra, este mundo. Estaría quizá ya se hubiese autodestruido, en mi opinión, me refiero a la humanidad. Y también es una guía, es una guía ética, es una guía espiritual, es una guía que naciones como este país, Estados Unidos y otros hemos tomado para las relaciones humanas, para las relaciones con el gobierno, para las relaciones con los ricos y pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el matrimonio también hay reglas, hay roles que Dios estableció y ha capacitado al hombre y ha capacitado a la mujer con ciertas sensibilidades emocionales, capacidades físicas y mentales para cumplir su rol. Los arqueólogos nos dicen que hay pinturas en las cavernas de la tierra de civilizaciones de miles de años atrás, donde los primitivos fueron describiendo cómo eran sus vidas. No tenían lápiz y pluma, no había escritura. Entonces, lo que hacían era, cuando mataban animales, ya sea para comérselos o para el deporte de la casa, aunque en realidad la casa era para sobrevivencia, con la sangre pintaban de esos animales en las piedras, en las rocas, en las cavernas donde vivían, pintaban lo que era la vida de ellos. Al mismo modo que hoy nosotros en día lo hacemos vía los medios digitales o escribimos un libro o llevamos un diario. Yo pienso que eso fue de Dios, poner en los primitivos seres humanos el registrar de una manera, si se quiere, artística cómo era la vida de ellos en la antigüedad, porque eso nos muestra el rol del hombre. El hombre era el que iba a cazar y que iba a buscar comida y defendía a su familia, a su esposa, a sus hijos de los animales, de los elementos, mientras que la esposa quedaba en la casa, atendiendo a los niños, cocinando, y uno dice, ¿quién los condicionó? ¿Quién les enseñó que tenían que hacer eso? Nadie. Estaba dentro de su conciencia. Dios estableció eso. Cuando regresemos después de esta primera pausa, vamos a continuar hablando, como todos los miércoles, del matrimonio y la familia. Quédese con nosotros y si durante el tiempo les surgen preguntas, envíenoslas. Ya regresamos. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007, ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo, como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su Radio Amiga Radio La Red. ¡Le esperamos! ¿Sabías que? La Biblia dice en el libro de Levítico 19-32 que los jóvenes tenían que ponerse en pie cuando un anciano llegaba. Era una señal de respeto a la autoridad y experiencia de una persona adulta. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Bright Production. Mercadotecnia digital. Podcasting. Administración de redes sociales. Anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio. Y muchas opciones más. Porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov diagonal COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Caterizano. Estamos de regreso. Este es nuestro segundo segmento. Y hoy, por ser el primer miércoles del año, hablando a la familia, estamos dando conceptos generales. El miércoles próximo, si Dios permite, vamos a entrar en temas más específicos del hombre, de la mujer, de los hijos, de los roles. Y si Dios nos da licencia, Dios nos permite, a través de todo este año, vamos a profundizar mucho más de lo que lo hemos hecho antes en este programa cuando estábamos en la otra emisora. Mañana jueves haremos lo mismo y el viernes, preguntas y respuestas. En el segmento anterior, analizamos un poco el libro de Génesis. En el capítulo 1, se nos habla acerca del matrimonio. Bueno, siendo un hombre y una mujer, hay lugares fuera de los Estados Unidos donde pastores, conferencistas, hombres y mujeres de Dios que presentan la Biblia van a la cárcel, por decir lo que yo acabo de decir. En Estados Unidos no, y esperemos y roguemos y oremos que nunca ocurra porque aquí hay libertad de prensa y hay libertad para, pues, en nuestra conciencia, poder profesar libremente nuestro oculto. Aquí en el estudio tenemos copia de la Constitución de los Estados Unidos. En inglés y en español. ¿Por qué? Bueno, porque aquí está, esto es el documento, esto es un documento oficial. Aquí tenemos libertad. Si quieren llamarnos como quieran llamarnos, ok, es parte de la libertad de expresión de los demás también. Nos guste a nosotros o no, pero no pueden coartar nuestra libertad de conciencia cuando nosotros decimos, miren, nosotros no odiamos, perdón, a aquellos que no creen en Dios o no creen lo que la Biblia dice, pero también demandamos el mismo respeto hacia nosotros. Entonces, el concepto bíblico de la familia, bíblico, no de la cultura, no de otras religiones, el concepto bíblico de la familia es el matrimonio, es un hombre y una mujer. En Efesios capítulo 5, la Biblia nos habla acerca de, perdón, los roles y se habla de amor, se habla de respeto, se habla de que el hombre debe amar a la mujer como a sí mismo, la mujer debe respetar a su esposo y eso no significa que la mujer no lo debe amar. El respeto es una forma de expresar el amor como el hombre lo interpreta. Además, en la carta, la pequeña carta a Tito, allí en pocas páginas a la derecha de su Biblia, dice que las mujeres ancianas de la iglesia deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos. Así que no hay excusa para decir el respeto, pero no lo amo. El respeto es una manera, es una forma de amar, como en el caso del hombre, cuando aquí la Biblia dice la debe amar como a sí mismo, como a su propio cuerpo, habla también de cuidado y protección. En Efesios capítulo 6, tenemos el concepto bíblico de la familia en general y yo veo tres grandes temas, se lo voy a leer en un momento, no es un estudio bíblico, pero se lo voy a leer. En Efesios 6, 1 al 4, yo veo tres grandes temas para la familia que, si los cumplimos, cambia totalmente nuestra familia para bien. Veo el tema de la obediencia, veo el tema de la honra unos a otros y veo el tema de la disciplina. Observe, escuche lo que dice. Efesios capítulo 6 y recuerde que este Efesios capítulo 6 también es el contexto del tema famoso de la batalla espiritual o guerra espiritual, como dicen otros que aparecen en el versículo 10 en adelante. Pero vamos al capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, perdón, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2. Y luego continúa, ¿verdad? Los siervos en aquellas épocas o esclavos, aunque aquí no eran más siervos, eran parte de la familia también. Y eso no significa que la Biblia aprueba la esclavitud, sino como he explicado en algunas otras ediciones de este programa, la esclavitud no es en la Biblia siempre, especialmente en la época del Nuevo Testamento, lo que usted y yo tenemos en la cabeza, ¿verdad? Gente encadenada, sus amos, nada que ver. Estas eran personas que se las consideraba parte de la familia. Entonces, también, ahora esos esclavos o siervos que se convertían en Cristo Jesús, también aquí se les dice, por ejemplo, que ellos honren a sus amos terrenales, a sus jefes, ¿ok? Pero nos interesa más que nada lo que es la familia el día de hoy. Un papá, una mamá, los hijos, etc. Entonces, yo veo, repito, el tema de, si vamos a pensar en cómo es una familia cristiana, tiene que haber honra a los padres, tiene que haber obediencia a los padres, tiene que haber de parte de los padres y madres disciplina, digo padres, es inclusivo, ¿verdad? Papá y mamá. Tiene que haber también un buen concepto de disciplina. Cosas que vamos a ir hablando a través del año en detalle. Cuando vamos al libro de Colosenses, ahí muy cerquita, encontramos en el capítulo 3, deberes para los creyentes, los que somos cristianos. Hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y nuestra vida cambia desde adentro. El Espíritu Santo, Dios, va cambiando nuestras vidas y eso está allí. Ahora tenemos que hacerle caso a todo eso. Entonces, en el capítulo 3, versículo 18, nos dice, Casadas, estén sujetas a sus propios maridos como conviene en el Señor. Sujetas no dice que la mujer es una esclava, una sierva vil del marido, no. Es un complemento. Cuando en Génesis Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, daré ayuda idónea. La mejor ayuda de un hombre es una mujer. Entonces, una mujer, y ahí en el hebreo, cuando en el texto hebreo y luego traducido al griego, cuando se habla acerca de la mujer y la ayuda idónea, la traducción también podría haber sido la ayuda apropiada. No hay nadie que pueda hacer la mejor ayuda que la misma esposa. Un amigo es una gran ayuda para el hombre, pero no es la ayuda apropiada, no es la ayuda idónea. La mujer sí. Entonces, aquí cuando vamos a siglos más tarde y el mismo Dios que escribió Génesis, inspirándolo a Moisés, escribe aquí a través de Pablo el apóstol y dice, la mujer debe estar sujeta al marido. En el contexto usted tiene que pensar, no en el machismo, del cual vamos a hablar más adelante, o el feminismo, sino que tiene que pensar que es el concepto de la Biblia, de toda la Biblia. Y este concepto bíblico indica que la mujer es la ayuda idónea. Entonces, el marido la necesita. Y por eso la idea de sujeción es la idea de estar en permanencia con él, de estar al lado de él cumpliendo ese rol. Yo sé, los machistas han inclusive mal usado la palabra de Dios como esta para este y el texto de Efesios, donde habla de someterse. Y lo han tomado a propósito para decir, ve, la Biblia inspira el machismo y me tiene que obedecer la mujer, o ve, la Biblia inspira el machismo, por lo tanto no puede ser palabra de Dios. La gente que no lee la Biblia o no la lee bien, no la estudia en profundidad, va a agarrar la Biblia por cualquier lado, pero nosotros no. Entonces, aquí ya entendemos, casadas están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Este es el plan de Dios. La mujer es la ayuda idónea, el marido la necesita. Entonces, cuando uno mira esto, uno piensa, ¿por qué está escrito esto? ¿En realidad por la mujer o en realidad es por causa del marido? Yo creo que es las dos cosas. Es para enseñarle a la mujer cuál es su rol y es maravilloso. Qué honor que la mujer pueda, usted que es una mujer, ¿no es cierto?, las damas que nos están viendo o escuchando, qué honor para ustedes. Es decir, Dios nos ha creado para ser la ayuda idónea. Nadie puede ser esa ayuda idónea para el esposo, excepto la mujer. Maravilloso. Yo creo que es un honor. Pero les dice, Señor, tienen que estar sujetas si quieren tener un buen matrimonio. Yo sé, la palabra sujeta es dura por las connotaciones culturales. Olvídese de las connotaciones culturales y piense lo que dice la Biblia. Luego habla a los maridos. Maridos amen a sus mujeres, que a cada una a la suya, no está hablando de muchas mujeres, porque habla de maridos en plural, cada una a su propia esposa y no sean ásperos con ella. Entonces, esto es interesante también porque áspero puede no ser grosero, pero áspero también tiene la idea, la connotación que otro texto en la Biblia menciona, diciendo que debemos tratar a la esposa como un vaso más frágil. Ahora, la palabra más indica que nosotros también somos vasos, excepto que emocionalmente la mujer es un vaso más frágil, más sensible, lo cual no debe extrañarnos, porque ¿quién de los dos lleva a un bebé en su vientre, el hombre o la mujer? La mujer. Entonces, eso la hace más sensible porque el bebé mismo necesita esa sensibilidad emocional. Y el hombre necesita esa sensibilidad emocional de la mujer. ¿Se da cuenta por qué la mujer es la ayuda apropiada, idónea, la mejor ayuda que el hombre puede tener, como complementa al hombre, la mujer, su esposa? Eso no significa que los hombres no seamos emocionalmente sensibles, pero estamos hechos por Dios de una manera un poco diferente en cuanto a nuestra estructura mental o la manera en que nosotros enfrentamos el peligro, la vida, las emociones, la niñez. Entonces, el complemento es lo que funciona mejor. La mujer necesita al varón también. La mujer casada también necesita al varón. Entonces, esto es muy, muy interesante. Maridos, amad a vuestras mujeres. No seáis ásperos con ellas. Luego habla a los hijos. Y acá tiene que ver con hijos en general, ¿no es cierto? Especialmente hijos menores. Obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Luego a los padres. Esto es inclusivo, papá y mamá. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto es bien importante. O sea, no usemos nuestra autoridad como papá, como mamá. No usemos nuestra edad siendo mayores que ellos para abusar de ellos, ¿ok? De ninguna manera o exasperarlos, ponerlos nerviosos y no respetando la edad y la inmediación de ellos. Más de todo esto, cuando regresemos entraremos en el tercer segmento. Escuches Radio La Verde, estación de la Iglesia Red Evangelica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor. Red Evangelica de Denver Iglesia La Red Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Humatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org Le esperamos. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6.45 de la mañana aquí, en su nueva radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar. Los espero todos los días a las 6.45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si viven Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. América, tus hijos tienen un superpoder. Ellos pueden salvar muchas vidas al no salir a jugar. Con solo quedarse en casa y juntarse con sus amigos por internet o videochats ayudan contra la propagación de peligrosos gérmenes. Y si salen, asegúrate de que usen sus superpoderes para distanciarse seis pies de los demás y así proteger a todos los habitantes del planeta. Infórmate más en coronavirus.com. Este es un mensaje de los CDC y el Ad Council. Amigos de Radio La Red, Soy Magali Frederick, agente de bienes raíces aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la complementa de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos, con ética profesional, fe, y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3.30 de la mañana estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos. En Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia con ustedes nuevamente el Dr. Daniel Catarizano. Estamos en su programa Viva Mejor aquí juntos hablando acerca de la familia, el matrimonio y hoy por ser, repito, el primer miércoles del año generalidades, es decir, bases bíblicas generales y luego vamos a ir cada miércoles profundizando en muchos de estos temas. Recuerde, puede usted comunicarse con nosotros al teléfono o es el 720-325-7282 en Colorado. si no nos encuentra, simplemente deje un mensaje y clarito su nombre, por favor, y su número telefónico. Algunos de ustedes a veces piensan que automáticamente la gente que atiende en la oficina ya sabe quién es usted o de dónde llama, le agradecemos que nos deje saber su nombre por lo menos y el teléfono. Si usted está en otra ciudad o en otro país, hágalo por Facebook, por Messenger, si tiene la aplicación de radio o la red ya bajada en su teléfono inteligente, ahí también puede contactarse con nosotros. Volvemos a nuestro tema. Estábamos mirando el libro de Colosenses, capítulo 3, y estuvimos analizando los primeros dos textos o tres textos y el cuarto fue padres, no exasperéis a vuestros hijos, es decir, papá y mamá, para que no se desalienten. Por eso pensamos que se trata de hijos menores de edad que todavía están al cuidado de sus padres. Luego vuelve a mencionar siervos como lo hace el libro de Efesios porque ya expliqué en el cemento anterior a qué se refiere eso. El verso 23 dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Hay mucho, mucho que decir, pero no es un estudio bíblico como los martes donde podemos penetrar los versículos y analizarlos. Vamos a dejarlo ahí para decir, creo que está claro en los dos segmentos anteriores, dejamos claro cuál es el concepto bíblico de la familia. Nosotros como cristianos la Biblia es nuestra única regla de fe, de orden en la iglesia, de orden en la familia. Entonces, no nos pidan que creamos otra cosa, ¿verdad? Otras religiones creen otras cosas y bueno, se aferran a sus propios documentos, libros. Nosotros nos aferramos de la palabra de Dios y no pidan otra cosa, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando pensamos en el concepto tradicional latino o hispano de la familia? Vamos a analizar un poco, a ver qué pasa. En general, hay mucho machismo. Entonces, el concepto tradicional hispano, latino de la familia no siempre es el concepto bíblico. El hombre manda, pero la mujer controla. A veces les he contado lo que escuché una vez de alguien que dijo, oiga, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello y lleva la cabeza donde el cuello quiere. Bueno, no me gusta para nada ese refrán y quizá nos cause gracia, pero es una expresión que se ha creado para hablar del machismo. El hombre parece ser el jefe de todo, pero si uno analiza la dinámica familiar, en realidad la mujer la que controla. Por eso en la familia hispana existe el matriarcado, donde sí el hombre es el gran macho, pero si usted lo ve bien es la mujer la que maneja la situación. Y si usted le agrega parte de la razón, es delicada. Nosotros tenemos un curso en la Escuela de Ministerios de Colorado que hablamos de machismo y feminismo y durante toda la materia hablamos de estos tipos de temas y hemos descubierto que, no, lo hemos descubierto nosotros, simplemente cuando digo lo hemos descubierto es un sinónimo de lo hemos aprendido de otros, que el matriarcado viene en gran parte por el concepto que el catolicismo tiene en relación a la Virgen María y a su rol, según la interpretación de ellos, en la iglesia. Eso, lamentablemente, indirectamente, o no sé si directamente o cómo, ha alimentado más el matriarcado y ha alimentado el machismo. No digo que ese fue el interés primario o esa fue la intención con que se hizo, pero en realidad eso es lo que ocurre. Entonces, ya la idea es el hombre manda, tiene los pantalones, es el jefe del hogar y en realidad es la mujer la que controla casi todas las cosas. Ahora, ¿es esto así en absolutamente todos los hogares? No, no, pero estamos diciendo es una gran mayoría a tal punto que a personas que se casan y personas que conocen a Cristo, Jesús, como Señor y Salvador, deberían cambiar esa mentalidad y no siempre la cambian muy rápido. Aún cuando adentro tienen, ¿verdad?, esa semilla de la palabra de Dios que da fruto y vuelve haciendo lo que Dios quiere que haga, la palabra en Isaías dice, no volverá al Señor vacía, el Señor dice, esa palabra no volverá a mí vacía, va a ser lo que yo me he propuesto que haga y para lo que le he enviado y eso es como decir, bueno, escuchamos la palabra, usted la está escuchando de mi parte hoy también, lo que la Biblia dice y no va a volver vacío y aunque no le hagamos caso y digamos, oh, sí, qué bien, pero yo voy a hacer lo que quiero, si usted realmente tiene a Cristo en su corazón, si realmente es un cristiano, va a llegar un momento que va a cambiar, va a cambiar porque es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo enseñándole otra cosa, entonces, nosotros hacemos de nuestra parte obedeciendo lo que Dios dice, obedeciendo lo que sabemos que es cierto, esto de la Biblia, la iglesia, la enseñanza, el discipulado, no es como cuando uno va a la universidad o simplemente a la escuela, a un primaria, elementary school aquí, y uno escucha a sus maestros o profesores y uno estudia para aprender y luego tratar de pasar bien un examen, un test y poder graduar, así no es el discipulado, así no es la Biblia, esto es palabra de Dios, si la obedecemos somos bendecidos, si no la obedecemos no somos bendecidos y vamos a ser disciplinados si realmente somos hijos de Dios o se va a demostrar que realmente no somos hijos de Dios, aunque estemos en una iglesia, por lo tanto, nos da lo mismo lo que nos predican los pastores o lo que la Biblia diga, bueno, estaríamos en un gran problema si hacemos lo último que dije, pero otra vez, el concepto tradicional hispano de la familia en general suele ser ese, el hombre es la figura masculina de poder, de provisión, es como que es el jefe, es el que manda y otra vez, muchos han tomado textos de la Biblia para apoyar ese argumento, pero eso es muy triste porque no es eso lo que la Biblia llama ser la cabeza de la mujer, cuando la Biblia en el libro de Efesios dice, por ejemplo, que el hombre es cabeza de la mujer, no está diciendo él es el macho que manda y controla, como si la mujer no tuviese ideas propias o no tuviese sentimientos o no tuviese, entonces, en vez de casarse compres un robot que le haga todas las cosas y después cuénteme cómo le va, mal, evidentemente Dios ha creado a la mujer con igual que un ser humano, espíritu, alma y cuerpo, el asunto es descubrir cómo tratarla, ¿verdad? Y usted mujer, cómo tratar a su esposo, descubrir lo que significa ser un varón bíblicamente, una mujer bíblicamente y cómo, qué hermosura, cómo nos complementamos, a veces tenemos problemas, seguro que sí, pero también los tendríamos si no fuese un hombre y una mujer porque es una cuestión de convivencia y además los tenemos porque también justamente al ser un hombre y una mujer hay otro set de problemas, hay otro paquete de problemas que ocurren, pero eso no puede llevarnos a pensar entonces mejor ni siquiera no nos casemos, no, es una cuestión de humildad, yo siempre digo jocosamente, pero en serio, si usted quiere aprender a ser humilde, cásese, ¿por qué digo eso? Bueno, porque tenemos que morir mucho a nosotros mismos para dar lugar a los varones, nuestra compañera, ¿verdad? Igual usted es damas a su esposo, a su compañero de vida y dar lugar, no estamos ya solteros donde hacemos lo que se nos da la gana hasta cierto punto, aquí es compartirlo todo, entonces uno dice, wow, que uno aprende humildad, uno aprende a bajar la cabeza, uno aprende a pedir perdón, uno aprende a dar su tiempo, uno aprende a ceder, uno aprende a todo, y entonces ese es el concepto bíblico de la familia, observe como otros que no creen en Dios, no creen en la Biblia, la palabra de Dios, no creen en el matrimonio entre un hombre y una mujer, en su convivencia tratan de imitar el mismo tipo de relación, ¿ya? Tratan de imitar el mismo tipo de relación de un hombre y una mujer, me refiero a la relación, no en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional, ¿ok? En el aspecto espiritual, en los aspectos prácticos de la vida. Pero en el concepto tradicional, repito, hispano, el machismo es algo que hay que romper. Ahora, ¿cómo se rompe una cosa así? Les voy a decir en el próximo segmento cómo no se rompe, y se llama feminismo. Feminismo es una reacción contraria al machismo y no es el remedio para romper con el machismo. Pero ¿se dio cuenta cómo sobreabunda el asunto del feminismo en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos? Y no le cuento en Europa. ¿Cómo sobreabunda el tema del feminismo creado como una reacción al machismo? No es la reacción correcta. Quédense con nosotros y vamos a hablar de esto después del próximo segmento. Después de la próxima pausa, en el próximo segmento. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red Les saludan Mario y Patti Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red todos los viernes a la una de la tarde. Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Escúchenos todos los viernes a la una de la tarde aquí en Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13,231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! ¿Sabías que la Biblia es tan extensa que maneja 3,566,480 letras, 773,693 palabras, 1,189 capítulos y 31,102 versículos. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 16,50 AM MP Toyn se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Toyn le atiende en su idioma y con mucho gusto 720-410-1453 720-410-1453 Como todos los días, patrocina nuestro programa la señora Magaly Friedrich de la compañía Home Smart Cherry Creek. Usted puede encontrarla en el teléfono 303-810-6761 303-810-6761 Llámela de mi parte si usted desea vender su casa o comprar una casa u otro tipo de bien inmueble como un lote, un rancho, un terreno sea que usted viva en Colorado o fuera de Colorado y nos esté escuchando y quiere invertir aquí por favor, llámela ella es bilingüe y siempre está bien, bien dispuesta a ayudarle. Nuevamente, su teléfono es el 303-810-6761 a la señora Magaly Friedrich de la compañía Home Smart Cherry Creek a quien agradecemos muchísimo siempre por su patrocinio en parte a este programa y por ser una fiel oyente del programa Viva Mejor. Muchos saludos desde los estudios de la nueva radio La Red, Magaly. Bienvenidos en Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia con ustedes nuevamente el doctor Daniel Catarizano. Aquí estamos con usted trabajando juntos en este cuarto segmento ahora hablando de los conceptos generales sobre el matrimonio el rol del hombre y la mujer el rol de los hijos y como verá estamos completando ya la primera hora se nos está yendo muy rápido a nosotros estamos muy entretenidos con todo esto y bien entretenidos espero que sí recuerde que puede contactarse con nosotros si gusta para alguna pregunta o comentario inclusive un saludo déjenos saber desde dónde se comunica ok ya sea que lo haga por Messenger YouTube Instagram Facebook Twitter y el teléfono es muy agradable para nosotros aparte nos ayuda para nuestras estadísticas futuras saber desde dónde usted sintoniza este programa si es aquí en 1650M Radio La Red o si es desde otra ciudad o otro país inclusive así que háganos ese favor yo mencioné en el segmento anterior que uno de los grandes problemas de la familia muy específicamente del matrimonio latinoamericano es el machismo y cerré el segmento anterior diciéndoles la solución el remedio la medicina no es el feminismo el feminismo fue una reacción que originalmente tal vez se necesitó digo tal vez porque no es que no estoy de acuerdo que se necesitaba hacer algo con relaciones del machismo pero sí no creo que el feminismo fue la mejor reacción aparte recuerde también que los movimientos reaccionarios no siempre llevan buenos frutos vamos a dar un ejemplo cuando mataron al señor George Floyd aquí en Estados Unidos el año pasado estuvo mal lo que se hizo pero en vez de permitir que la ley tomara cargo de eso y lo tomó pero en vez de permitir que la ley tomara cargo de eso hubo un grupo que reaccionó ahora está mal que el grupo haya reaccionado no pero los grupos reaccionarios tienden a ser violentos en este caso con destrucción en el caso del matrimonio el feminismo fue un grupo reaccionario de mujeres que dijeron basta con el hombre siendo el macho basta con el hombre siendo el machista entonces ¿cómo lo trabajaron? no con violencia de armas no con violencia física pero con una forma de violencia psicológica sociológica despacito empezaron a hacer ciertas protestas ahora no está mal yo creo que estuvo bien la protesta por ejemplo aquí en Estados Unidos de mujeres que salieron a la calle con pancartas o cartelones diciendo la mujer tiene que votar y lograron que el congreso promulgar una ley y se decidió que la mujer tiene que votar claro que sí creo que en otros países sucedió lo mismo ahora eso fue un grupo bastante pacífico no recuerdo en la historia americana que las mujeres salieron y rompieron automóviles o propiedades privadas o públicas o comercios simplemente se unieron hicieron sus carteles hablaron con los medios de comunicación pidieron al congreso finalmente el gobierno los escuchó y gracias a Dios pasó esa ley así se hacen las cosas eso es una protesta no pacifista sino pacificadora eso es una protesta donde se lleva pacíficamente algo a su concreción en cambio en el caso del feminismo y no solo en Latinoamérica en el mundo la forma de tratar de cambiar la conducta machista de los varones fue insultándolos fue haciendo películas o comedias en televisión o programas o notas periodísticas siempre con la idea de poner al varón por debajo hace ya bastante tiempo donde uno puede ver por ejemplo aquí en los Estados Unidos comedias en español o en inglés y uno se divierte es jocoso no voy a decir que no en muchos casos pero en otros casos da pena verlas porque el hombre siempre lo dejan como el tonto como el ignorante como es ella la que realmente es la cabeza del hogar y eso va penetrando en la mentalidad de los niños los adolescentes los jóvenes los adultos creo que es un poquito similar a lo que el lunes pasado estuvimos hablando en cuanto a cómo aprender a interpretar la cultura el arte los medios de comunicación la escuela y en este caso es un fenómeno social el feminismo yo creo que la mujer debe ser respetada igual que el hombre yo creo en la igualdad del hombre y la mujer en cuanto a su valía como ser humano Dios nos ha creado a imagen y semejanza de él no solo a los varones también a las mujeres entonces uno piensa por qué la mujer ha sido un ser humano en calidad inferior a través de tantos siglos de la humanidad pienso que es por una mala interpretación pero también una mala interpretación del rol del hombre pero si lo miramos históricamente no los voy a aburrir con toda la historia pero si lo miramos históricamente también la causa del problema en gran parte ha sido la mujer porque desde los siglos más antiguos la mujer asumió un rol que si bien es bíblico la ayuda idónea en muchos casos cuando el hombre quien sabe cuándo siglos y siglos y siglos atrás el hombre empezó a abusar de la mujer la mujer se dejó abusar y sus mamás le enseñaban que eso era normal para una mujer y sabe quizá estoy diciendo algo que es su caso en algún país o aquí en los Estados Unidos donde usted como mujer ha tenido eso en su mente su mamá su abuelita la bisabuela le han dicho mira te va a tratar mal mira te va a engañar con otra mujer pero bueno así son los hombres tú tienes que ser fiel él es tu esposo lo tienes que adelante sigue con él uno dice eso es lo que la Biblia dice no no la Biblia dice que el hombre debe tratar a la mujer como un vaso más frágil la Biblia dice que el hombre debe amar a esa mujer como su propio cuerpo la Biblia y así podemos seguir entonces no es la Biblia la causante no es la palabra de Dios la causante del machismo por lo tanto las feministas se equivocan pensando que pueden corregir una conducta del hombre que por siglos está por una mala interpretación inclusive de la Biblia y piensan que lo van a poder corregir de la manera que tratan de hacerlo poniendo al hombre por debajo mire dos cosas no se igualan poniendo una por debajo de la otra si usted tiene una de esas balanzas antiguas que todavía existen en las figuras como idea de la justicia y usted le pone a una un peso más grande que la otra una va a subir y la otra va a bajar eso no es igualdad para que los dos platillos de la balanza estén al mismo nivel tienen que pesar lo mismo ambas ahora a la mujer lo que ha hecho digo a las feministas lo que han hecho es poner más peso en su propio platillo o en el platillo del hombre depende de qué ángulo lo quiera ver las dos perspectivas son válidas la cuestión es que ha puesto al hombre en un rol o en una situación que tampoco es la situación del hombre es como destruirlo para construir ellas su propia valoración como mujer no en ese caso no tendría que haber habido una reacción así del feminismo en ese caso y observe la palabra feminismo es una exageración de la femineidad como machismo es una es una exageración de la idea de lo que es macho macho apela más a la cuestión masculina no tanto a la otra cuestión de lo que significa ser un varón en todo sentido de la palabra entonces el feminismo ha tenido razón vamos a decir así las mujeres han tenido razón a través de los siglos y todavía hay mucho trabajo que hacer alrededor del mundo con relación al rol de la mujer y a su valor delante de Dios en cuanto a su valía verdad como persona pero pero la manera en que se hace yo creo que está equivocada entonces que ha producido más divorcios más problemas más varones que desde la niñez desconocen su rol más conflictos de identidad en los niños varones aparte de lo que sucede con los movimientos homosexuales no es exclusivamente una cuestión de preferencias como ellos dicen sexual en gran parte yo veo que tiene que ver con esta especie de de posprogramación si se quiere de la mentalidad del niño se les va educando desde entrada a los niños varones especialmente a no ser no cumplir el rol de varón se les pone juguetes de niñas en las manos y diciéndoles tienes que aceptarlo y tienes que eso es natural y entonces no todos esos varones luego tienen tendencias a atracción al mismo sexo homosexuales pero sí pueden ser varones que tienen atracción al sexo opuesto a la mujer pero son débiles no les han enseñado a cumplir su rol y no son débiles porque ahora ya no pegan verdad o no rompen cosas o no salen a cazar y pescar sino que son débiles porque tienen una inclinación femenina hacia la vida y sus mamás los han sobreprotegido o les han enseñado a que para que no se repita el ciclo de lo que ellas mismas vivieron con su papá o con su propio esposo tratan de hacer al varón a su hijo más más tipo femenino más más delicado cuando por naturaleza el hombre no es así y eso está bien comprobado bien comprobado no digo por naturaleza el hombre es bruto pero el hombre no es tan delicado por naturaleza está preparado inclusive inclusive la estructura física del hombre compárela con la mujer en general no la compare con otras razas verdad usted compara a lo mejor a un varón latino promedio mezclado en su raza mestizo y lo compara con una mujer anglosajona de Europa y no sé quién de los dos es más fuerte físicamente ahora de todas maneras el hombre tiene una constitución física preparada para la defensa preparada para la protección eso ya nos dice por naturaleza la naturaleza nos está diciendo algo no para el machismo hay muchas maneras de crear lo que las feministas no pudieron crear y están realmente arruinando la cosa la mujer cristiana debe ser una mujer y el hombre cristiano debemos ser personas que hablemos de esto para corregir esos conceptos ok son cosas que se deben corregir pero de las maneras correctas en nuestro quinto segmento entraremos en la segunda hora del programa y tengo mucho más para usted no se lo pierdan compartiendo la verdad en amor a todo Colorado Radio La Red 1650 AM KBJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Hola somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano todos los miércoles a la una de la tarde solamente aquí a través de Radio La Red compartiendo la verdad en amor La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida por eso Recuerdo Photography está a tus órdenes búscanos en Facebook como Recuerdo Photography y en Instagram como Recuerdo guión bajo Photography tú creas el momento nosotros lo hacemos eterno Recuerdo Photography Hola amigas les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3 y 30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde aquí en su nueva emisora Radio La Red compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas Recuerde Té con Elsa todos los viernes y sábados en Radio La Red compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial ¿Tiene usted buen humor? ¿Recuerda aquella revista popular que contenía una sesión llamada La Risa Remedio Infalible? Yo no sé si la risa es un remedio realmente infalible ni siquiera sé si es un remedio pero por cierto es un gran calmante para la actitud Ríase La risa ayuda a la buena salud emocional Muchos científicos han descubierto que al reírse el cuerpo segrega una sustancia química benéfica ¿Qué le parece? La risa ayuda a la sanidad del cuerpo y a la salud mental La gente con buen humor tiende a vivir más años Hay personas que se ríen fácilmente cuando escuchan un buen chiste o una broma de buen gusto A otros les causa risa las situaciones ridículas Y también están los que han aprendido el arte y el beneficio de reírse de uno mismo ¿Y por qué no? Los profesionales de la conducta nos dicen que debemos aprender a no tomarnos a nosotros mismos tan en serio La Biblia dice que todas las cosas tienen su tiempo y hay un tiempo para reír Especialmente los que conocemos a Cristo tenemos muchísimos motivos para estar de buen humor y expresarlo por medio de ese hermoso vehículo que Dios ha creado nuestra risa Así que disfrute de las oportunidades que este día le brinda para reír Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y alegraremos en Él Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor Visítenos a dsmonline.org Bienvenidos en Viva Mejor Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia Con ustedes nuevamente el doctor Daniel Catarizano Aquí estamos claro que sí de regreso para ustedes en su programa Viva Mejor Estamos hablando acerca del concepto tradicional hispano de la familia opuesto al concepto bíblico de la familia que hablamos los primeros de los tres segmentos Y estamos así hablando en maneras generales no estamos dedicando un programa a cada uno de estos temas como el feminismo Vamos a dejarlo de lado o el machismo ahora y vamos a mirar otro concepto que es muy tradicional en el mundo latino y yo le pregunto a usted sería una buena encuesta a lo mejor dentro de poco a ver si usted a ver qué piensa usted de esto yo escucho por todos lados que la familia hispana es muy unida usted escuchó eso no sólo aquí en Estados Unidos pero en Latinoamérica cuántos de ustedes escucharon que la familia hispana es una familia muy unida es más cuando uno viaja por el mundo y uno dice vengo de Sudamérica Centroamérica o inclusive aquí Estados Unidos y dicen no es latino es hispano o ustedes son familias muy unidas yo le pregunto a usted usted cree que eso es verdad cuántos dicen que sí cuántos dicen que no si estuviésemos aquí viéndonos ok usted yo lo veo a usted no pero usted me vea a mí pero si tuviéramos la posibilidad de que usted levantase la mano y yo pudiese verle yo no sé no sé cuántos todavía opinan que la familia hispana es muy unida creo que es un concepto que se ha creado a través del tiempo creo que tiene parte de verdad creo que es probable que sea en general más unida el núcleo familiar es más fuerte comparándolo con otros grupos étnicos es probable pero déjeme decirle que al estar en el trabajo de consejería profesional por años y como pastor por años yo no veo que siempre es verdad yo no veo que que realmente siempre es verdad hay mucho mucho problema en el mundo latinoamericano hispanoparlante con el tema del machismo como dijimos ahora con el tema del feminismo también ya hace unos años y eso hace que la familia hispana no sea tan unida de nombre sí es agradable decir los latinos los hispanos somos muy unidos y decírselo a todo el mundo pero lo que pasa a puertas cerradas en los hogares yo me entero porque en mi función doble como pastor y consejero y también como en este programa tantos años y en otros programas radiales o televisivos que he estado antes y el contacto con la gente hablando del matrimonio estos temas aprendí que en realidad es más un concepto estereotipado esa palabra significa es algo que uno repite tanto y escucha tanto que llega a creer algo y no necesariamente es cierto entonces el concepto tradicional hispano de la familia es que los latinos nuestra familia somos siempre muy unidos bueno depende de lo que usted defina por unidad si unidad para ustedes nos encontramos en las bodas en los funerales en los bautismos en los casamientos bueno ya dije las bodas verdad o algo así pues también lo hacen los anglosajones también lo hacen los afroamericanos también lo hacen los asiáticos también lo hacen las personas del medio oriente eso es algo bastante humano todo el mundo casi siempre le interesa a su familia quizá para nosotros el concepto de que somos más unidos es porque digamos los hijos solteros o solteras suelen no irse de la casa hasta que se casan ¿se dio cuenta que eso ya está cambiando en muchos países? yo recuerdo que al crecer escuchaba oh estos americanos son tan fríos cuando los hijos cumplen 18 años les dicen afuera de casa ya he vivido casi toda mi vida acá por decir así y yo veo que eso no es cierto hay una expectativa de que a los 18 años en la mayoría legal de edad o a los 21 ya tienen que salir del hogar y hacer su propia vida si esa expectativa está pero no es una imposición como que los van a sacar de la casa como a mí me decían o yo escuchaba de alguna manera cuando era pequeño o jovencito nosotros tenemos la expectativa de que no puede salir un joven o una joven de nuestra casa se decía va a salir ella con el vestido de novia de la casa y la verdad que eso cambió ¿verdad? en muchos países ya eso no es cierto y el vestido blanco es un símbolo no la realidad es decir no indica realmente que esa muchacha es una muchacha virgen y ha salido de su casa en toda pureza y es el primer novio que tiene no es siempre una realidad entonces esas son las cosas que siempre nos categorizaban aún en el mundo como ah los hispanos si mantienen esas tradiciones hasta bíblicas en algunos aspectos hoy no es tan así yo conozco jovencitos y jóvenes en general acá y allá que a cierta edad ya salen de su casa que ya los padres no no les a mí no les gusta pero no es lo que ocurría antes antes cuando ocurría algo así en mi niñez si un joven hispano o una jovencita se iban del hogar antes de estar casados era algo atípico a veces se veía como con cierta sospecha o con descuido de los padres los padres tenían más el concepto de no 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 te tienes que salir de la casa o te vas a ir cuando cuando te cases y si es posible vamos a edificar tu casa al lado o arriba o cerca en la misma ciudad eso ha cambiado mis amigos en algunos pueblos no pero en ciudades muy grandes sí y en algunos pueblos también mi esposa y yo cuando fuimos misioneros reciéncito de casarnos vivimos eso en el pueblo donde fuimos a plantar una iglesia que gracias a Dios todavía está ahí después de muchos años pero los jóvenes ahí en ese pueblo no tenían futuro si querían estudiar ahí en el pueblo no había universidad tenían que irse a otra ciudad a varias horas de viaje y por lo tanto tenían que irse a vivir a la universidad como ocurre acá en Estados Unidos o irse a buscar un lugar donde vivir cerca de sus estudios y venían los fines de semana a la ciudad y a veces ni eso y entonces nosotros veíamos esa crisis estábamos abriendo la iglesia y cuando empezaron a venir jóvenes eran jóvenes que no no estudiaban si querían estudiar una vez que terminaron su escuela ¿cómo decimos? secundaria entonces no tenían otra opción si querían seguir estudiando querían ser abogados médicos ingenieros tenían que ir a la universidad entonces ahí sí los padres aceptaban esa salida porque el orgullo de mi hijo el doctor mi hijo el ingeniero mi hija la doctora pero no era muy común muchos no podían pagar una carrera así y además una vivienda en otra ciudad que era mucho más cara que el pueblo donde yo estaba ahí con mi esposa abriendo la iglesia entonces eso hoy en día ha cambiado también ¿por qué? porque muchos pueden hacer gran parte de esas carreras online desde el pueblo donde están entonces observe cómo esas cosas cambian pero yo sé que esto es una mezcla de mucha información pero es para que usted se dé cuenta amigo, amigo oyente o televidente que las cosas van cambiando en el pueblo hispano en la hispanidad y lo que lo que lo que nos caracterizaba como para decir por esta y esta razón la familia es unida ya no es tan así y tenemos que asumirlo si usted dice pero queremos que sea unida la forma de trabajar no es tratando de mantener a los hijos cerca de uno geográficamente la forma de hacerlo es amarlos desde que son bebitos educarlos de tal manera en el Señor en Dios que ellos aunque estén del otro lado del planeta Tierra siempre deseen estar con nosotros siempre deseen comunicarse con nosotros entonces uno puede estar unido aunque esté en dos polos opuestos del país o del mundo estar juntos en la misma casa o cerca o ser vecinos con los hijos los padres los abuelos no necesariamente es estar unidos unidad no es exclusivamente el estar físicamente juntos eso es lindo no es siempre realista pero unidad se manifiesta en estas otras cosas el amor el cumplimiento de los roles como Dios manda la sana educación de los hijos el trato sano entre el marido y la mujer entonces no importa lo que la vida nos traiga como se dice aún la separación geográfica por estudios por trabajo por guerras por las razones que sea la familia se mantiene unida pero nuestro concepto hispano es unidos es que tenemos que estar todos juntitos no es real por eso yo veo familias anglosajonas aquí en Estados Unidos o afroamericanas que la idea que nos metieron a nosotros en la cabeza es que no son unidos porque no están siempre viviendo cerca o juntos sin embargo veo que muchos no todos como pasa con nosotros los latinos pero muchos son muy 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 unidos también ¿ven? entonces el concepto tradicional es cuestionable el asunto ese de que somos tan unidos es cuestionable cuando regresemos vamos a seguir hablando de este concepto tradicional hispano de la familia y vamos a ver si es tan bíblico como siempre pensamos vamos a ir al sexto segmento después de esta pausa quédese con nosotros en su programa Viva Mejor ya volvemos estás escuchando 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Amigos de Radio La Red soy Magali Frederick agente de bienes raíces aquí a sus órdenes pertenezco a la compañía HomeSmart conozco muy bien el mercado de la complementa de casas y estoy aquí para aconsejarlos apoyarlos con ética profesional fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del lugar de sus sueños siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien llámenme al 303-810-6761 303-810-6761 y recuerden vivimos para servir y servimos para vivir llámenme soy Magali Frederick agente de bienes y raíces de confianza escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la iglesia La Red Aurora recuerde La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Red Evangelica de Denver Iglesia La Red somos una familia multicongregacional que Dios está formando nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle en Aurora nos reunimos todos los domingos a las 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue para más información visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org le esperamos uno de cada tres adultos tiene prediabetes uno de cada tres esto significa que podría ser usted su compañero de fútbol su compañero de fútbol americano usted el que pasea a su perro la mujer que pasea a su gato con un diagnóstico temprano la prediabetes puede revertirse haga su evaluación de riesgo en podría tener prediabetes.org presentado por el Art Council y sus socios de la campaña educativa sobre la prediabetes uno de cada tres adultos tiene prediabetes uno de cada tres esto significa que podría ser usted su compañero de fútbol su compañero de fútbol americano usted el que pasea a su perro la mujer que pasea a su gato con un diagnóstico temprano la prediabetes puede revertirse haga su evaluación de riesgo en podría tener prediabetes.org presentado por el Art Council y sus socios de la campaña educativa sobre la prediabetes escuche su programa la escuela de ministerios de colorado todos los sábados a las dos de la tarde donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano recuerde la escuela de ministerios de colorado todos los sábados a las dos de la tarde aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor bienvenidos en Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia con ustedes nuevamente el doctor Daniel Catarizano estaba viendo mis notas aquí acerca de este tema del concepto tradicional hispano de la familia y como dije en el segmento anterior a ver qué tanto coincide digamos así con el concepto bíblico de la familia estamos hablando hoy acerca de las bases de una familia cristiana y necesariamente teníamos que mirar la Biblia y lo hicimos en los primeros dos segmentos de este programa si los perdió recuerde que están grabados en el podcast o aquí en Facebook o en YouTube usted puede ir para atrás y entonces ver eso pero ahora estábamos en estos segmentos hablando acerca del concepto tradicional hispano de la familia es decir qué es lo que usualmente creemos o el mundo cree alrededor del planeta acerca de los hispanos y el matrimonio y la familia aquí va otro a ver qué piensa usted una cosa que ocurre y es bien observada en el mundo latinoamericano es que la mujer está a cargo de la vida espiritual del hogar cierto o no cierto bueno tal vez no sea su caso no es el caso en nuestro hogar pero es el caso en muchos hogares una prueba bueno observe muchas iglesias latinas no solo en Latinoamérica especialmente también aquí en los Estados Unidos un gran porcentaje de las membresías de la iglesia es mujeres y usted dice en las iglesias cristianas solamente pastor no en las iglesias católicas también una gran mayoría de las personas que van a la misa son mujeres con sus niños y en la iglesia cristiana una gran mayoría no sé si una gran mayoría tal vez eso no es justo una mayoría y depende de la iglesia depende de la iglesia depende de muchos factores aquí nosotros en la iglesia a la vez gracias a Dios lo vemos muy balanceado porque tenemos muchos matrimonios y después tenemos un buen porcentaje también de hombres y mujeres solteros solteras yo mirando la estadística en la iglesia a la vez veo gracias al señor está bastante balanceado no por ningún mérito mío como pastor o de nuestros líderes no sé gracias a Dios eso ocurre será esto a manos de él pero pero sí he recorrido muchas iglesias alrededor de muchos lugares predicando ayudando pastores dando conferencias y siempre es un honor para mí eso es un privilegio y he observado en muchas iglesias latinas y en Latinoamérica también donde es como que las damas tienden a ser las que llevan el control espiritual de su hogar en otras palabras son las que proveen la parte espiritual son las que suelen sentarse con sus hijos a leer la Biblia o a contarles historias bíblicas o les insisten a los niños que oren cuando llegan los niños a la preadolescencia empiezan con sus problemas típicos de la preadolescencia suelen ser las mamás las que han venido a mí aquí o en otras iglesias a decirme pastor mi hijo tiene un problema mi hija está ya con este asunto y el otro y veo ciertos brotes de rebeldía y a veces yo quiero pensar dónde está su esposo dónde está ahora no siempre pasa eso gracias al Señor aquí en nuestra iglesia yo veo que cuando eso ocurre tienden a venir ambos o a veces el mismo varón pero pero muchas veces vemos alrededor del mundo latino que es la mamá la que toma esa iniciativa como que es la mujer la que tiene una inclinación espiritual más fuerte ¿por qué será? creo que en parte es un problema espiritual es una guerra espiritual contra el matrimonio dada por el enemigo debilitando al hombre etcétera porque el hombre Dios perdón el enemigo el diablo sabe cuál es el orden creado por Dios entonces si puede hacer cosas para debilitar ese orden va ganando puntos va ganando la entrada de ese hogar de diferentes maneras pero también la sensibilidad de la mujer a los asuntos emocionales y el asunto espiritual no es emocional es espiritual pero al ser más sensible a temas emocionales no es extraño que sea más sensible a muchos temas espirituales ahora dicho esto pensemos lo que Dios dice la Biblia cuando dice en Efesios en el libro de Efesios texto que ya mencionamos segmentos atrás que el hombre es cabeza de la mujer yo veo que parte del significado de la interpretación de eso es como muchas veces digo el hombre es el pastor de su hogar ¿qué es un pastor? un pastor es un guía en la iglesia es un guía espiritual ¿qué más es un pastor? el pastor es el que enseña no es el único que enseña pero es el que más tiene que saber enseñar el que más preparado tiene que estar para también entrenar a otros para que otros enseñen a otros y así el libro de Efesios mismo habla de eso en el capítulo 4 el líder de su casa digamos el pastor del hogar bíblicamente vemos que es el esposo no usa esa palabra el señor el esposo es el pastor del hogar él dice es la cabeza entonces ¿qué hace una cabeza? guía piensa planea hace estrategias observa disierne interpreta usted dice pero la mujer también tiene cabeza y puede hacer eso claro que sí por eso uno y el otro se necesitan no es aquí el hombre hace lo que Dios me dijo esto y ahí se acabó con ese Dios me dijo muchas veces uno le cierra la boca a cualquiera como le discute a usted a una persona ahora que le dice Dios me dijo bueno yo no lo discuto pero lo cuestiono en el sentido positivo de la palabra cuando alguien me dice pastor Dios me dijo tal cosa yo le digo muy bien ahora compruébelo cuando yo digo siento que Dios me dijo algo ya llevo a la comprobación y a veces me lleva meses comprobar que eso es realmente de Dios y no es mi mentalidad mis ideas otras ocasiones es rápido depende como Dios se mueva en ese aspecto con uno pero todo eso llevándolo de la iglesia al plano de la familia el hombre no es la persona que bueno Dios me dijo esto la Biblia dice que yo soy el jefe acá el macho y soy el pastor el pastor catalizano dijo en su programa viva mejor el día miércoles que yo soy tu pastor mujer ahora tampoco los pastores estamos en la iglesia para mandar y comandar no en mi iglesia aquí en la red yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer los guío los oriento muestro la Biblia esto es lo que todos debemos hacer yo también pero ellos tienen como yo a Dios al Espíritu Santo que nos muestra a través del pastor a través de la Biblia a través de la oración pero yo no veo nunca en la Biblia que un pastor tiene yo sé que ese es otro tema pero lo pongo aquí para que vean las similitudes que hay las cosas muy casi iguales que hay en la vida hogareña donde el esposo no es una persona que tiene que ser como un gerente de una fábrica o un patrón peor y decir acá se hace esto porque yo lo digo hay una asociación con su esposa en las decisiones hay decisiones donde si no pueden ponerse de acuerdo yo veo que el Señor hace responsable al varón ¿por qué? bueno vayamos a en primer libro de la Biblia en Génesis cuando la mujer cae en pecado ella es la primera que cae en pecado y luego va al varón y el varón Adán también cae en pecado pero observen cuando Dios viene para que den cuenta no va a Eva va primero al hombre que fue el primero que Dios creó el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo por Dios captó ese concepto rápidamente o el Señor se lo reveló ¿verdad? Dios y él dijo la mujer fue la que pecó y luego pecó el hombre pero el diablo atacó por el lado de la mujer no fue por el lado del hombre ahora no creo que podríamos determinar exactamente por qué no sé hay cosas que podríamos comentar pero no viene al caso ahora lo que queremos decir es ¿será que el diablo observó que la mujer es un vaso más frágil? eso no la hace de menos valor valía que el hombre ni menos en categoría ni más débil pobrecita no simplemente será que el diablo aprovechó las sensibilidades visuales de la mujer el asunto es que fue a la mujer y cuando vino Dios a que dieran cuenta fue con el hombre ¿por qué? porque lo consideró el hombre responsable de su hogar entonces cuando hay decisiones que entre el hombre y la mujer no pueden llegar a ponerse de acuerdo es mejor orar y tienen que hacerlo siempre todos tenemos que hacerlo y buscar consejo y si no aún con la consejería no logran llegar a un acuerdo yo creo que el hombre es el responsable delante de Dios de tomar una decisión y ahí es donde la mujer tiene que decir bueno ok ahora eso también es un sistema que se ha abusado en muchos casos la culpa no es de la Biblia mucho menos de decir la culpa la tiene Dios mire lo que él puso en la Biblia esa es nuestra humanidad nuestro pecado el orgullo a veces el hombre dice en su corazón yo sé que mi esposa tiene razón pero no voy a dar el brazo a torcer no voy a darle la razón porque si no que me espera en el futuro o bajo de categoría bueno esa es la pecaminosidad ese es el pecado de la naturaleza humana del hombre como de la mujer pero pero si sabemos que aquí la mujer está a cargo en muchos hogares latinos de la vida espiritual ella es la que inspira a leer la Biblia ella es la que pide que estemos en oración repito no todas no ocurre en todos los hogares pero es muy generalizado ella es la que dice vamos a ir a la iglesia vamos a ir con la iglesia y es la que empuja y ¿por qué es eso así? porque el hombre a veces piensa eh lo de la iglesia es algo para mujeres no es para mí no es para mí siempre ahora repito son casos generalizados pero es parte de cómo se concibe la familia hispana usted dice doctor Catarizano ¿se puede cambiar eso? por supuesto que sí hablándolo como lo estamos hablando hoy en Viva Mejor hablándolo en las congregaciones sin andar dando disparos de condenación sino hablándolo yo creo que el Señor va a hacer un cambio muy grande en estos conceptos y la cultura aún fuera de la iglesia va a recibir positivamente el impacto de el amor de Dios en sus vidas y muchos van a decir ahora sí comprendemos por qué Dios puso su organización y su orden en la familia cuando regresemos vamos a mirar un par de temas más entre los próximos dos segmentos en estas palabras generales que estamos teniendo para comenzar el año sobre el matrimonio y la familia no se mueva desde el diario o de los medios que nos estén viendo ya regresamos con 10 mil watts de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KBJD Denver Estación de Red Evangelica de Denver Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Red Evangelica de Denver Iglesia La Red somos una familia multicongregacional que Dios está formando nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerlo en Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street para más información visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org le esperamos Hola soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios todos los días a las 6.45 de la mañana aquí en su nueva radio La Red A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las sagradas escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar los espero todos los días a las 6.45 de la mañana en el programa A Solas con Dios Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver completamente gratis en tu dispositivo móvil Escucha la programación en vivo Contáctanos Escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales Radio La Red Disponible ya en los productos Android y Apple 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias Lávese las manos Evite el contacto cercano con las personas enfermas Evite tocarse los ojos la nariz y la boca Quédese en casa cuando esté enfermo Cúbrase al toser o estornudar Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca Para obtener más información visite cdc.gov diagonal COVID-19 Este mensaje es gentileza de la National Association Broadcasters y de esta estación La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida Por eso Recuerdo Photography está a tus órdenes Búscanos en Facebook como Recuerdo Photography y en Instagram como Recuerdo guión bajo Photography Tú creas el momento nosotros lo hacemos eterno Recuerdo Photography Mi nombre es Víctor Bernal anfitrión del programa Los Varones de la Red Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3.30 de la mañana estaremos hablando temas sobre el varón y la familia cómo ser padres la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor Los esperamos en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Bienvenido nuevamente a Viva Mejor Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial y además puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver Aquí estamos para usted en Viva Mejor y le agradecemos mucho, mucho por permanecer en el dial o por vernos en YouTube o en Facebook La Bendición de los Podcasts donde uno puede ir partiendo el día aquí de Viva Mejor Hoy estamos observando un tema muy especial y creo que es una gran presentación para muchos de los temas que vamos a hablar en este año 2021 si el Señor permite Estamos hablando del concepto bíblico de la familia y del concepto tradicional hispano latino de la familia En este segmento que es nuestro séptimo segmento quiero hablarles acerca de esa idea en el mundo latinoamericano que dice que el hombre debe ser servido porque es hombre El hombre debe ser servido porque es hombre Hasta hace inclusive pocos días atrás estaba yo escuchando eso de parte de una dama que decía que había estado en una familia donde ella había escuchado eso inclusive probablemente de boca de una mujer o el concepto estaba ahí Yo he viajado bastante por Latinoamérica en las épocas en que andaba dando muchas conferencias internacionalmente y yo recuerdo estar en lugares donde recuerdo en particular un hogar no me pregunte en qué ciudad hay eso porque eso sí no me acuerdo pero sí recuerdo que era un país latino no lo voy a mencionar y yo estaba invitado porque esos días estaba trabajando allí con las iglesias del lugar y me invitaron a una casa fui a comer esa casa y vinieron otras personas a comer con nosotros en esa familia con esa familia estábamos todos sentados a la mesa los varones la esposa las hijas todas las damas del hogar no estaban sentadas con nosotros yo no había viajado en esa ocasión con mi esposa creo porque si no hubiese sido un problema para ella pero yo observé eso y digo en mi cabeza pasó por mi mente parece un restaurante estamos todos acá sentados y las meseras o las mozas como les dicen en otros países están a la vuelta ahí esperando que entonces no pude con mi curiosidad nunca había visto eso así y pregunté entonces las mismas mujeres las hermanas que estaban ahí también me miraron como diciendo esto es normal para nosotras no nos ofende aquí estamos para servir a nuestros esposos y a nuestros hijos y a usted pastor y a todos los varones que están de visita entonces fue un punto de conversación por un rato creo que fue algo así porque si me llamó la atención y yo dije que bueno para mí era extraño y que si yo respetaba porque es una costumbre cultural pero de dónde venía verdad y si era posible que ellas también estuvieran con nosotros en la mesa y si en ese lugar en especial también acostumbraban los varones a levantarse de la mesa después de comer y ayudar con la limpieza de lo que se ha usado para comer no, 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 no ¿por qué? porque el hombre debe ser servido porque es hombre entonces yo me pregunto la mujer no debe ser servida porque es mujer si usted dice el hombre debe ser servido porque es hombre pastor bueno a mí como hombre me conviene pero eso significa que entonces la mujer no debe ser servida porque es mujer la biblia no dice eso la biblia presenta al hombre como dije en el segmento anterior como cabeza de la mujer en el sentido de que es como el pastor de su hogar pero también eso incluye servicio se imagina un pastor en su iglesia que no le guste servir ahora algunos dicen bueno pero en el libro los hechos los apóstoles dejaron de servir a las mesas porque dijeron no es justo que nos dediquemos a servir las mesas en vez de orar y predicar la palabra etcétera eso le demuestra que si lo estaban haciendo lo que no fue justo y cuidado como usted interpreta eso es el hecho de que descuidaran lo otro que era más importante la palabra de Dios el discipulado y esto especialmente en los comienzos en los primeros tiempos de la iglesia cristiana pero cuando ellos dijeron no es justo y luego observe 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 aquí está un poco la clave cuando tuvieron esa estrategia inspirada por Dios acerca de los diáconos o servidores los diáconos en griego ahí en hechos capítulo 6 7 todo ese contexto muestra a varones sirviendo yo le pregunto a usted los siete diáconos eran varones o mujeres eran todos varones y sin embargo para qué trabajaron para servir para servir las mesas y qué significaba eso en aquellos casos era el repartimiento de los alimentos a las viudas eran varones Dios inspiró a los apóstoles para que dijeran a la iglesia ok escojan entre ustedes siete varones con con estas características llenos del Espíritu Santo y esto y esto o sea que aún para servir esas personas a esas personas en lo material Dios exige una serie de cosas que tienen que cumplirse a nivel moral y espiritual y familiar entonces para las mujeres que se quejan del rol masculino en la iglesia observe cómo comenzó todo Jesús era un siervo Jesús era rey es Dios rey de reyes señores y señores sin embargo recuerde que se ató la toalla a la falda y lavó los pies de los discípulos y cuando Pedro dijo no hagas esto conmigo Jesús le dijo si no hago esto no tendrás parte conmigo y Jesús le dijo así tienen que hacer ustedes unos con los otros si yo el Dios el rey el señor hice esto ustedes tienen que hacerlo así eran todos varones no había ninguna apóstola no existe eso luego cuando el señor escoge estos dos apóstoles les enseña a servir a otros luego cuando él regresa a los cielos los apóstoles todos varones ahí aprendieron a servir y continuaron sirviendo y cuando había un poco de desorganización vamos a decir porque las viudas de uno eran desatendidas con las viudas de otros los apóstoles repito llaman a la iglesia diciendo ustedes escojan siete varones luego los escogieron en una iglesia mega iglesia diríamos hoy y los trajeron y ellos los apóstoles los aprobaron en realidad pero entre ellos se conocían bueno pero observe que no escogieron a siete mujeres en ese caso escogieron a siete varones para dar el ejemplo de servicio entonces vea cómo es el rol masculino también en la iglesia es un rol de servicio no es un rol siempre de wow los varones son los únicos que quieren comandar la cuestión no es un rol de servicio son roles de servicio luego también claro que había damas que servían etcétera pero comento todo esto de lo que es la familia de la iglesia también porque el hombre debe servir los varones debemos aprender a servir los pastores debemos dar el ejemplo de servicio cuando nosotros comenzamos red evangélica de Denver iglesia la red aquí hace cinco años y medio en Denver pues éramos mi familia y yo y tres cuatro cinco más y yo como muchos de ustedes colegas pastores al comenzar una iglesia barríamos limpiábamos hacíamos el café poníamos sillas sacábamos sillas poníamos micrófonos sacábamos micrófonos hacíamos todos nosotros a medida que la iglesia fue despacito al principio creciendo otras personas con un espíritu de servicio muy lindo comenzaron a decir no pastor déjeme hacerlo a mí entonces eso me libró a mí para atender a esta otra persona en consejería o para estar orando o para estar preparando los últimos detalles del servicio pero el ejemplo de alguien que tiene que servir yo lo hacía porque me gusta servir pero también lo hacía porque sabía que me estaban observando no es secreto entonces estas personas nuevas en el señor que venían a nuestra iglesia u otros que estaban viniendo de otros lugares porque ya no iban a otras iglesias veían al pastor haciendo eso y enseguida se adhirieron a decir no a decir cómo el pastor va a hacer eso baja de categoría no sino a decir ok si el pastor está dándonos ejemplo vamos nosotros a hacerlo ven entonces hoy en día no lo tengo que hacer lo podría hacer y de vez en cuando si veo lo hago pero tengo tanta gente que ayuda entonces eso ocurrió en este tiempo de los apóstoles ellos fueron sirviendo al principio se desorganizó porque evidentemente tenían una sobrecarga de trabajo y ahí fue cuando escogieron a estos diáconos todo eso para decir el concepto hispano de que el hombre debe ser servido porque es hombre es un concepto machista pero déjeme decirle en el próximo segmento que es un concepto alimentado por la mujer ok y al final vamos a cerrar con la familia de la iglesia y como todo esto lo aprendemos en la iglesia quédese con nosotros si hay preguntas si hay comentarios si hay saludos si hay peticiones de oración no tema comunicarse con nosotros ok facebook messenger twitter instagram youtube como usted quiera el teléfono y entonces vamos a atenderle y en viernes los mediante vamos a poder poner eso al aire no necesitamos su nombre puede ser anónimo y vamos a compartir lo que usted comparta ok ya regresamos 1650 am radio la red para todo colorado y para todo el mundo a través de radio la red punto net compartiendo la verdad en amor la escuela de ministerios de colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en denver o alrededores contáctenos llamando al 720-325-7282 o en facebook a escuela de ministerios de colorado les saludan mario y patty contreras y les animamos a escuchar nuestro programa los matrimonios de la red todos los viernes a la una de la tarde estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja este es un programa que usted no se puede perder escúchenos todos los viernes a la una de la tarde aquí en radio la red compartiendo la verdad en amor sabías que en la biblia el libro de eclesiastes menciona 37 veces la palabra vanidad usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente 1650 am radio la red compartiendo la verdad en amor hola amiga les habla el sacatarizano para invitarles a escuchar el programa de con el sato todos los sábados a las 3 y 30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde aquí en su nueva emisora radio la red compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas recuerde de con elsa todos los viernes y sábados en radio la red compartiendo la verdad en amor en el 1650 am de su dial hoy como todos los días patrocina nuestro programa iglesia la red red evangélica de denver somos una familia multicongregacional que dios está formando nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de dios además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local sería un honor conocerle en aurora estamos en el 13231 east mississippi avenue en denver en el 5001 de humachira street junto a la avenida 50 y en arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 le esperamos bienvenido nuevamente recuerde que mañana jueves vamos a hablar acerca de cómo aceptar los cambios repentinos porque los jueves nos dedicamos a desórdenes emocionales a cuestiones de relaciones unos con otros y esto aunque no es un desorden emocional lo que vamos a hablar mañana no es un desorden pero es una cuestión emocional hay gente que no acepta o que rechaza cambios repentinos que pueden haber en su vida y entonces no vive bien no vive mejor eso mañana no se lo pierda coméntele a otros recuerde que usted puede compartir los podcast que usted los puede mandar a otras personas en cualquier parte del mundo y si le son de bendición gloria a Dios por ejemplo y lo digo rápido para concluir el tema hace antes del COVID me acuerdo que fue que teníamos personas que nos escuchaban siempre desde México hay un pueblo no recuerdo el nombre en este momento pero una sola persona tenía su computadora tal vez todavía la tiene no sé y nos veía en Facebook y era un pueblo pequeño y nadie tenía radio y entonces ella llamaba a los vecinos que querían creo que le ponía le conectaba una bocina un speaker algo así y la gente se juntaba para escuchar nuestro programa eso cuando me lo dijeron wow me llenó el corazón la gloria es para Dios a mí me llena el corazón porque decimos tanta gente orando por esto todo el esfuerzo el sacrificio el trabajo gloria al Señor ven que lindo que es el lugar ahora creo que dejaron porque nosotros después tuvimos que dejar de transmitir en la otra emisora de esta manera ahora estamos otra vez así si usted está viendo Facebook y recuerda de quien hablo o era usted la persona que hizo ese contacto o usted empezó a enviar el link el enlace hágalo otra vez ok y en cualquier lugar desde un pequeño pueblo sin muchas radios o sin muchas computadoras hasta ciudades enormes como Denver y otras grandes ciudades alrededor del mundo hágalo comparta si esto es bendición para usted sin duda puede ser de bendición para muchas otras personas y esa es la única razón por la cual estamos en este programa usted sabía que en este programa no estamos ganando dinero con estas transmisiones no estamos poniendo mucho dinero ¿para qué? para que usted pueda escuchar la palabra de Dios a través de Radio La Red y a través de este programa Viva Mejor también la palabra de Dios y todos estos consejos hablando de consejos vamos a concluir con las últimas partes aquí yo les decía antes que el hombre debe ser servido porque es hombre dijimos bueno no debe ser así la otra cosa es que la mujer no solamente suele en el mundo latino al americano en general si usted es la excepción no se ofenda pero la mujer suele estar a cargo no solo de la vida espiritual del hogar sino a cargo de la casa el hombre hispano ha sido entrenado para la función suya es ir a trabajar y luego traer acá el dinero para que su esposa pueda comprar los alimentos hacer la comida entonces cuando usted venga varón de su trabajo cansado tire todo y que le vengan a servir y yo pienso porque la mujer no tiene el mismo derecho entonces ella también ha estado trabajando en el hogar con los hijos con el hogar con la casa porque le dejamos en el mundo latino y repito en general la idea de que el hombre se ocupa afuera de la casa y la mujer se ocupa adentro de la casa entonces como el hombre trabaja afuera tiene que llegar a casa y la mujer y los hijos lo tienen que servir a él él es el rey del hogar bueno como varón le digo que bueno uno diría que cómodo pero no yo no admito eso en mi propio hogar jamás lo he hecho con mi esposo o mis hijos y como usted y muchos de ustedes trabajar todos los días llegar a casa súper agotado a veces muy tarde y yo no creo que mi rol fue sentarme y decir a ver quíteme los zapatos póngame otros zapatos tráigame la comida tiene que estar lista ya ahora realmente no muchos hombres hemos aprendido esto de la iglesia en la iglesia nuestros pastores nos han enseñado o la biblia principalmente que es predicada en la iglesia nos ha enseñado que así no se trata a una mujer entonces muchos de nosotros sabemos cocinar planchar lavar barrer y uno dice ¿por qué? si usted es varón porque amamos a nuestra esposa queremos conservarla por muchos años y sentimos que el rol nuestro es un rol de servicio entonces si nuestros hijos nos ven servir digo hijos varones en este caso van a servir también yo tengo un hijo varón y aunque él está muy lejos de nosotros trabajando en otro estado y está con su esposa y su hija mi nieta una de mis nietas yo sé que él es un buen esposo su esposa mi nuera me lo ha dicho es un hombre que se ocupa de ella es un hombre que trabaja que tiene un trabajo muy duro y que muchas veces tiene que viajar por su trabajo y no está en la casa y sin embargo no es un hombre que llega y se siente y pone sus piernas arriba y a ver venga a servirme no y usted dice ¿por qué no? porque no lo veo de su papá porque yo no soy el hombre perfecto pero trato de ver lo que la Biblia dice y obedecer trato veo lo que la Biblia dice y trato de obedecerla porque el Señor ha puesto eso en mi vida no soy alguien especial no soy un super hombre simplemente Dios quiere que yo le obedezca entonces ¿de dónde aprendí yo todo eso? ¿de dónde aprendió mi hijo todo eso? bueno de nuestro hogar y de la iglesia la iglesia es una familia y yo le exhortaría le animaría a que usted haga de la iglesia local donde usted está su familia extendida la iglesia mis queridos no es simplemente ir a asistir a un servicio yo siempre lo digo las reuniones o servicios como decimos aquí hay gente que va y piensa bueno porque va de una vez a la semana y que por favor no sea más de una hora o dos y yo voy ahí me siento y soy un espectador y nos vemos la semana que viene bueno eso usted lo puede hacer en el teatro en el cine en la computadora en el celular en su teléfono ¿no es cierto? no es eso la iglesia congregarse es una orden de Dios para los cristianos el libro de Hebreos dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre ahora usted dice ve por eso no soy cristiano porque Dios ordena congregarme y a mí no me gusta tengo noticia para usted el día que usted entregue su vida a Jesucristo como el único salvador y señor de su vida usted va a querer estar con la iglesia ¿ok? usted va a desear obedecer al Señor otra vez como el amor decimos esto es algo que surge es parte de la comprobación de que realmente uno es salvo ama a la familia de Dios con todas las imperfecciones que tenemos todas las iglesias amamos la familia de Dios entonces es mucho más que servicios donde el pastor predica y hay un grupo o video y alabamos eso es excelente eso la Biblia dice que tenemos que estar alabando al Señor escuchando la palabra y ofrendando y haciendo todo lo que significa un servicio una iglesia un culto una reunión pero la iglesia sirve a los seres humanos nos sirve a los miembros de la iglesia con ayuda con consejo con oración todo lo que yo he aprendido lo he aprendido en mi hogar y en mi iglesia estamos para disipular estamos para enseñar pero no simplemente disipular como venga vamos a hablar acerca de cuánto medía el arca de Noé ok eso está bien pero qué lección da eso a nuestras vidas como Dios usa su palabra su Espíritu Santo verdad y la palabra la iglesia los ejemplos los testimonios para ir moldeando nuestra vida hay de aquellos que dicen soy de Cristo y no están en una iglesia local hay de aquellos porque no es lo que Dios les dice Dios ha inventado la iglesia no es un invento del ser humano Dios ha creado la iglesia en parte también para ver cómo poner en práctica todos estos textos que en el primer segmento de este segmento y parte de este programa perdón y parte en el segundo segmento estuvimos hablando en la práctica cómo se hace esto es lo que la iglesia se hace estudiamos el idioma original estudiamos lo que la palabra Dios dice y decimos en la práctica esta es la manera en que obedecemos a Dios en nuestro caso del programa de hoy esta es la manera en que un hombre ama una mujer esta es la manera en que una mujer ama al hombre esta es la manera en que se educan los hijos esta es la manera en que se respeta a los padres esta es la manera en que se llevan bien las finanzas de un hogar y todas esas cosas usted las puede aprender fuera de la iglesia pero nunca como en la iglesia porque fuera de la iglesia la va a aprender de cómo la cultura de su país o la tradición que tengan allí va a enseñar dentro de la iglesia cristiana usted lo va a aprender de acuerdo a lo que la Biblia dice y eso es lo importante eso es lo que realmente funciona es lo único que de verdad tiene resultado si pero claro tenemos que estudiarla tenemos que orar tenemos que ver todos estos ejemplos y obedecer entonces yo le invito que si usted no tiene una iglesia donde congregarse allí en la ciudad o país donde usted esté o aquí en el estado de Colorado busque inmediatamente una buena iglesia una iglesia sana donde se predique la Biblia no lo que dice fulano de tal y sultano una cosa es usar como ejemplo lo que dice un filósofo o un actor o alguien como una ilustración Jesús usaba ilustraciones de su época o con cosas de su época pero tiene que ser lo que dice la Biblia eso es una iglesia sana ok yo le aconsejo que haga eso y si usted está aquí en Colorado y no tiene una iglesia donde ir aquí Red Evangelica de Denver tenemos tres congregaciones si usted va a iglesialareddenver.org ahí va a ver las direcciones los horarios de reuniones y las actividades nuestras ok hay buenas iglesias hay buenas opciones en todo Colorado y usted puede optar también si quiere por Iglesia de la Red si usted nos ve desde otro lugar o nos escucha desde otro lugar ore al Señor y sin duda Dios le va a dirigir a una sana iglesia cristiana ok se exalta a Cristo se predica la palabra de Dios y se miran estos asuntos para la familia mucho amor hasta mañana si los quiero muchas gracias por permitirnos ser parte de su día esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted contáctese con nosotros vía medios sociales o escríbanos radionlared.net gracias por ver el video